La primera, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy. Miércoles 21 de octubre de 2020. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en la entrega de este miércoles de tu sorteo de quinielas. La primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Lady Álvarez y nos encontramos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este miércoles te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes para que ganes cuartos por montón junto a nosotros. Te invito desde ya a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes. Disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Para certificar y fiscalizar la transparencia y credibilidad que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera nos acompañan las autoridades. Con nosotros en esta entrega nos acompaña el licenciado Carlos Ramos, representante del Ministerio de Hacienda. Con nosotros la licenciada Ibelice Mequía, representante de la Lotería Nacional. Nos acompaña la licenciada Casilda Abad, representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez y el licenciado Teodoro Eusebio, notario público. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolo número... Treinta y tres. Nuestro segundo premio corresponde al bolo número... Sesenta y seis. Y nuestro tercer premio de este miércoles corresponde al bolo número... Setenta y dos. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. No importa en cuál provincia de la República Dominicana te encuentres, visita ya mismo nuestra red de agentes autorizados en todo el país y realiza tu jugada tequimiela, palé y tripleta. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas, en las redes sociales, siguiéndonos en arroba la primera don e ingresando a nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Disfruta diariamente de nuestra transmisión en vivo, nuestra página de Facebook o ingresa a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. En este momento se muestran en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 21 de octubre del año 2020. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de este miércoles. Si no fue así, nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quinielas, palé y tripleta de la primera tu lotería al mediodía.